Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambetta, como todos los días, ya es jueves y estamos listos para llevarles lo mejor de la información deportiva. El día de hoy, pues con algunas novedades interesantes, la Liga de Expansión está abriendo la posibilidad de un tercer equipo invitado de la Liga Premier y eso es interesante, ya lo analizaremos porque se abrió una opción para reboceros en caso de que haya interés, ojalá se pudiera dar esta situación, pero ya lo analizaremos más adelante. Tendremos también algún contacto con Antonio Villanueva, que es el presidente del Taekwondo en el Estado. Inician participación de eventos nacionales e internacionales, también muy interesantes, que estaremos siguiendo con todos ellos, entre otros temas que el día de hoy vamos a platicar con ustedes y con mi buen amigo César Román, que ya está listo. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿Qué tal, Ismael Herrera? Muy buenas tardes, amigos de La Gambetta. Es un gusto, es un gusto como cada día, estar compartiendo con ustedes nuestro punto de vista, nuestras opiniones. Por supuesto, les pedimos que también interactúen con nosotros, que ahí nos escriban sus opiniones de acuerdo a los comentarios que nosotros pues hacemos, al final de cuentas, una opinión personal, pero ustedes también son expertos en esta materia y por supuesto, pues hablar de esta situación, Ismael, que se va a dar en la Liga de Expansión, donde ya se abrieron la posibilidad de que llegue un invitado de la Liga Premier. Seguramente el primero que recibe esta situación, pues va a ser una situación escalafonaria, ¿no?, por competencia y pues esa era la importancia también de que Reboceros avanzara más rápido, a un puesto más alto, ¿no?, en cuestión de Liguilla, en cuestión de ser eliminado. Pero bueno, hay una situación también ahí con Irapuato, que tiene que validar toda una carpeta de cargos para que también pueda entrar, no solamente por ser campeón, inmediatamente está ahí, debe de tener la capacidad de poderse mantener en una categoría. Que no, hasta el momento no está autorizado, pero ya también está Lalo Rubio, ¿cómo está Lalo? Hola Ismael Herrera, buenas tardes, Sergey Román, buenas tardes, buenas tardes a la gente de cabina, en los controles. Hoy es jueves, jueves 3 de junio de 2021 y estamos listos para dar inicio aquí a la gambeta con comentarios sobre el mundo del deporte. Así es, y bueno, pues entrando de lleno a este tema, se abrió esta posibilidad por parte de la Liga de Expansión, de un tercer invitado, de la Liga Premier, y bueno, se han manejado muchísimos, ¿no?, en esta opción. Sí, por supuesto, ya lo señalaba, Sergio, uno de los principales requisitos es que reúnas los requerimientos del cuaderno de cargos, en cuanto a estadios, todo este tipo de infraestructura, solvencia económica, una serie de circunstancias, y si no se ha señalado equipo, no, pero bueno, ahí se abre la posibilidad para reboceros, por eso la importancia, ojalá haya interés, no sabemos todavía de la directiva de reboceros qué vaya a decir al respecto, o si haya interés de ellos, porque también tiene que haber interés de los clubes, ¿no?, y que puedan ellos solventar un compromiso de este tipo, porque es muy diferente de la Liga Premier a la Liga de Expansión, las exigencias, y por supuesto, pues también los requisitos que deben de cumplir. Sí, por supuesto, por ahí, ya informaba la misma Federación Mexicana, que pues esto, pues ya se oficializa, ¿no?, el proceso para la participación del equipo que ganó, bueno, el equipo que ganó su lugar, pues ya están ese par, pero ahora se ha abierto el proceso para la participación de un tercer equipo invitado a la Liga de Expansión MX. Entonces, pues ya también lo ha dado a conocer la Federación Mexicana de Fútbol, este, y pues esperar, vamos a ver y conocer quién es el que cumple con esta cartera. A las manos. Hay dos equipos, uno del centro del país y otro del norte, que me parece que querían también participar en esta Liga de Expansión para apoyar a sus jugadores. Son los casos de Cruz Azul Hidalgo, que también fue finalista en esta liguilla de la Liga Premier, y el equipo de Monterrey, por ahí, de Nigris, que estaba como auxiliar de Javier Aguirre, pues deja de ser su auxiliar, y me parece que lo quieren ubicar como director técnico de este equipo de Liga de Expansión. Igual al conjunto rayado, me parece que está abierta la posibilidad de la llegada de Alfredo Tena como auxiliar de Javier Aguirre. Y bueno, volviendo al tema de esta Liga de Expansión, pues está el escrito o los postulados sobre la mesa para ver qué equipos reúnen este cuaderno de cargos, y ya lo habías comentado tú, Ismael, sobre las autopistas, quizá los aeropuertos, la infraestructura hotelera, el estadio o el determinado aforo, y sobre todo la solvencia de quienes son los dueños de las franquicias para poder aspirar o postularse para inscribirse a esta Liga. De hecho, Ismael, Eduardo, si me dan la oportunidad de realmente lo que dice textualmente el comunicado, es lo siguiente. La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol autorizó la participación de tres clubes con base en una propuesta de la Liga Premier, en calidad de invitados en la Liga de Expansión MX, siempre y cuando dichos clubes cumplieran en todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los reglamentos aplicables, y completarán de forma exitosa el proceso de evaluación y auditoría financiera, siendo los clubes de Tepatitán y Tlaxcala los dos participantes autorizados a participar en el torneo Guardianes Clausura 2021. Entonces, a esta situación queda independiente un tercer invitado, que aquí lo manejan, que hay cuatro candidatos propuestos para la Liga Premier, entre los cuales se encuentra el actual campeón de la división. O sea, esta situación de que Irapuato haya sido el campeón es el primer considerado. Después de Irapuato hay tres candidatos que deben de cumplir con esta situación del proceso de evaluación y el proceso de la auditoría financiera. Sin embargo, déjenme recordarles que la situación de Irapuato no ha sido la mejor para que se dé un proceso de auditoría. Sabemos los problemas que en algún momento tuvo el club Irapuato, y bueno, creo que eso podría complicar su llegada a la Liga de Expansión. De hecho, de momento no está reuniendo los requisitos, eso ya se ha señalado. Tendrán que, pero hay que esperar a ver si hace algún esfuerzo la directiva de Irapuato, pero de momento no está todavía confirmada su participación al no reunir los requisitos. Pero bueno, en un momento seguimos platicando más de este tema. Vamos a una pausa, regresamos para continuar aquí en La Gambeta. Bueno, seguimos en La Gambeta y pues viendo estas posibilidades de los equipos que puedan ir de manera directa en el entendido de una invitación que se está realizando, no es deportivo, es administrativo por ahí la situación, y viendo las opciones que ya señalábamos, Irapuato, pues de momento, que era como el principal o el candidato número uno, está en stand-by, está en espera, y pues la posibilidad que se abre para otros equipos que no se ha señalado quiénes son, pero que ojalá, pues ojalá y ahí Reboceros también alce la mano. Es mi deseo, ya lo hemos señalado varias veces lo bonito que sería tener un clásico de Liga de Expansión o entre Reboceros y Morelia. Pues por plaza cumple, ¿no? Sí. Es como de repente la traba más complicada que tienen los equipos de la Liga Premier, y es una de las cosas que más los descapitaliza, ¿no? El poder hacer un inmueble que cumpla con la situación de acceso, con la situación de embutacado, que cumpla con todos estos requisitos, creo que es de repente lo que más se le complica a los equipos por toda la inversión que conlleva hacer un estadio que pueda albergar a más de 20 mil espectadores. Entonces, yo creo que la piedad podría ser una buena opción. Son cuatro, están marcadas las cuatro sedes que podrían ser, o cuatro equipos que podrían ser los invitados. Ya sabemos la situación de Irapuato, que yo veo muy complicado que no se dé. O sea, Irapuato lo ganó, tiene un buen estadio, tiene el apoyo, por supuesto, del gobierno, que es muy importante, tiene el apoyo de la televisora local, que es también muy importante, tiene los reflectores, tiene una afición estupenda, el equipo de Irapuato. Ahora, la situación es, si todo lo llevaron con una planeación a futuro, en la cuestión fiscal deben de estar impecables. Que hoy, pues es lo que más está fijando la federación, ¿no? Nos guste o no, creo que es muy necesario, ¿no? Que todo transcurra con claridad, con transparencia, sin corrupción y con mucha limpieza en el fútbol mexicano. Que en la situación del dinero podría modificarse, porque ya ahorita vemos que el, ¿cómo les dijera? La limitante que hay para San Luis con este nuevo propietario es precisamente en el aspecto económico, porque ellos quieren por ahí tener un poco de inversión, si no mal recuerdo, el 1% con Bincoins, que es la criptomoneda o moneda digital que actualmente está manejando, y que también tiene parado un poquito ahí la negociación, porque la federación también sacó un comunicado donde no acepta ese tipo de manejo financiero, pero que también ha puesto a reflexionar, porque la criptomoneda en los últimos años ha tenido un crecimiento enorme. Entonces... Sí, pero acá, aquí es una situación para que se pueda ser fiscalizable y contable. Hay que recordar que hace un año la Federación Mexicana también ya negó los contratos con los jugadores que se manejen en dólares. Ya eso ya no existe. Todo debe de ser en moneda nacional para esta misma situación. Entonces, si no se permite ese dólar, mucho menos una moneda electrónica, que sí tiene revuelo, pero que realmente no tiene el valor ante Federación. Y bueno, yo creo que está en lo correcto. Pero a lo que voy es de que las nuevas dinámicas financieras van a obligar un monto determinado a la Federación a tener que hacer ajustes, ¿no? Bueno, eso será una situación globalizada, ¿no? Sí, por la situación globalizada que se está presentando. Bueno, eso tendrá que ser y en un momento dado me parece que también se tendría que dar la intervención de la FIFA, que es quien en un momento dado puede autorizar o no determinados movimientos. Lo que sí a mí me queda muy claro es que por esta razón muchos equipos no deciden participar ya en ligas ya de mayor embalaje, de mayor peso, pues es el famoso depósito que se tiene que hacer de garantía ante la Federación. No sé, hace algunos años era de 10 millones de pesos el depósito que se hacía como un fondo garante precisamente para que cuando se dan problemas de atraso de sueldos, de cuestiones de nómina, de cuestiones de impuestos, pues la misma Federación pueda de ahí disponer. Algunos equipos de repente tenían atrasos en los pagos con sus jugadores y el Tribunal de Controversias de la Federación disponía de ese recurso con toda la legitimidad que corresponde para poder hacer garantes los derechos de los jugadores y para pagarles los emolumentos o el salario de vengado en la cancha. Entonces, ese es uno de los motivos principales, el depósito que se hace de garantía para que los equipos puedan participar en la división. Son muchos factores, son muchos. Pero ese es el que pesa más, Ismael, ese y el estadio, lo demás como sea. Pero si no tienes el dinero para pagar, no. Porque también tienes que ver de dónde viene la... No, porque tú lo dices. No, porque así es. Porque así es, porque lo he escuchado de viva voz de directivos. No, 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 pero ese no lo es. El fondo que tiene la Federación no alcanza. Eso no lo es. Porque en la situación de Irapuato también financieramente está bien, pero hay otros factores que no lo han permitido. O el caso mismo de San Luis por la situación de la moneda. O sea, son muchos factores y en todos se debe de reunir los requisitos que exigen. Sí, claro. Ahora también hay que ver la situación de los propietarios. Tengo entendido que el propietario actual de Irapuato son los San Román. Sí. Entonces ellos tienen una franquicia que me parece que también es de ascenso. Y no sé si es Alebrijes. No sé si es este Alebrijes o uno que se quedó congelado. Entonces también está esa situación que podría ser ahí estudiada. El caso es ese, Ismael y Sergey. Yo reitero, ya a esas alturas las franquicias que pueda tener un propietario son validadas con multipropiedad. Y ya la Federación no admite como fondo garante una franquicia. Anteriormente sí. Anteriormente sí. Por ejemplo, Irapuato decía, bueno, yo no tengo el dinero constante y sonante, pero tengo una franquicia que vale tanto. Y entonces la Federación congelaba esa franquicia o la tomaba como garantía. Pero ahora puede tener 20 franquicias la Federación y si no vende ninguna le falta liquidez, que es a fin de cuentas lo que es importante para los clubes. No la solvencia, que es diferente. La liquidez, el tener en el momento el dinero para disponer, para hacer todos los pagos que sean demandados tanto por la Federación como por los propios gastos de operación del equipo. Sí, coincido y coincido con Eduardo. Se debe dejar un fondo para en caso de cualquier situación que pueda ocurrir, pues la Federación saca por medio de ese fondo. Eso está estipulado en reglamento. Sí, bueno, vamos a una pausa. Ya terminamos este tema, pues simplemente para analizarlo y ver las posibilidades de algún equipo michoacano que pudiera entrar en esta situación. Volvemos para seguir aquí en La Gambeta. Bueno, estamos de regreso en La Gambeta. Dejamos un poquito a un lado lo del fútbol y vamos a entrar al Taekwondo porque ya tenemos listo por ahí al buen amigo Antonio Villanueva, que es el presidente de la Unión de Taekwondo del Estado de Michoacán, a quien envío un saludo. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a la hora. Oye, y haciendo tu presentación como presidente, apenas unas semanas atrás fuiste nombrado con una gran cartel de eventos que tiene la asociación y los deportistas michoacanos, ¿no? Sí, mira, bueno, yo había sido dirigente en dos ocasiones, una vez en un periodo de cuatro años y la otra vez en un periodo de un solo año. Me fui a la federación con vicepresidente de siete años, entonces estamos retomando el tema nuevamente aquí en el Estado. Había, digamos, dos planillas. Una era, a mi contrario, era Guillermo Pérez, el campeón olímpico, y bueno, a final de cuentas tuvimos una puntuación de 37 votos a favor míos con 24 de él. Entonces la mayoría decidió, la asamblea fue muy tranquila, muy cordial, y bueno, aquí estamos ya con muchísimas tareas pendientes. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos el campeonato nacional, que era antes el junior, lo que le llaman el junior, es en la ciudad de Cancún. Bueno, vamos a participar solamente con seis atletas y un entrenador. Este, de las cartas fuertes que tenemos, pues, es Karen Alvarado, que ha sido el multimedalista nacional, y es precisamente hija del entrenador Pavel Alvarado. Antonio, ¿cómo, bueno, primero que nada, pues, felicitarte por esa elección que ha sido ganada en la Unión Michoacán de Tecuando, pero, ¿cómo encuentras a esta, pues, Unión Michoacana? Al final de cuentas, ¿cómo la encuentras? ¿Está desorganizada? ¿Está dividida? ¿Está bien? ¿Tiene cosas que mejorar o no? ¿Cómo la encuentras? Sí, claro, siempre hay proyectos para que mejore el Estado. No estamos divididos. O sea, el hecho de que ha habido dos planillas, eso habla muy bien, porque no todos pensamos igual. Habrá quien, gente, tenga sus puntos de vista a favor de uno y a favor de otro. Lo que yo te puedo decir, con lo que yo me quedo en esta unión, la gente que ya me conoce, este, y que sabe los aciertos que he tenido, igual los errores que he tenido, pues, decidió nuevamente darme la oportunidad. Este, yo soy parte de un grupo de trabajo. La planilla mía se llama La Experiencia Hace la Diferencia. Entonces, este, entiendo que hay, pues, gente con mucha calidad en la otra planilla que los estamos invitando a que se suman al trabajo. Realmente, Michoacán merece estar nuevamente dentro de los primeros lugares, como fue en su periodo un ejemplo, nada más. A lo mejor ustedes no recordarán, cuando yo agarré Michoacán, lo agarré en el lugar 27 en el año 99. Entonces, en un año, en el 2000, ya éramos campeones nacionales. Entonces, estuvimos avanzando bastante con el trabajo de unidad, bastante con el trabajo de aceptaciones de que se sumara la gente a un grupo de buena intención, de buen trabajo, que no hicieran por Michoacán, sino que hicieran por ellos. Y de esa misma manera, representaría para Michoacán algo mejor. También tuvimos, por ejemplo, en ese tiempo, yo agarré Michoacán con 14 escuelas, y cuando me fui, le entregué con 189. A los juveniles los encontré en 23 lugares, en el tercero lugar, y lo entregué en segundo. O sea, se ha venido haciendo un trabajo muy bueno, y es el que vamos a retomar ahora, con la gente que me apoyó y con la que no me apoyó también. Oye, ¿este evento nacional es también selectivo para Juegos Nacionales? Ese es el selectivo nacional junior, va a ser en el marco del Campeonato Panamericano también. También tenemos el Paratá de Ecuador Panamericano, y nos va a representar seleccionado nacional Alberto López Torres. Por ahí les mandé ya la información de todos los competidores a tu WhatsApp, y ahí tienen los pesos, tienes el lugar en los kilos en los que van, qué tipo de competidores, y la calidad que ellos tienen, pues es bastante en los campeones nacionales, y nos va a representar en cada 42, en menos de 60, y que nos tenemos muy buenas posibilidades con este muchacho. Y eso es para Ecuador Panamericano. Igual felicitarte, Antonio, por la elección, igual felicitarte por la elección, y preguntarte, ¿cuáles serían las sedes de estos torneos por venir? ¿Cuáles son los ciudades o estados que están propuestos como sedes para los eventos? Y si hay alguna posibilidad de competencia internacional. Claro, de hecho, este evento está dentro del Panamericano, y el Parapanamericano, que es donde nos representará Alberto López. Este evento es en la ciudad de Cancún, es este fin de semana. Se están tomando, al igual que aquí en el estado, todas las medidas de salud que nos marcan las autoridades correspondientes en las sedes, para llevar a cabo esto sin el menor riesgo posible vaya. Y, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos aquí en Michoacán, en Morelia, la visita por invitación que les hicimos a la selección de Jalisco, del estado de Guanajuato, gente del estado de México. Estuvieron un promedio de 115, 120 competidores de diferentes estados, con la finalidad de fogearnos. Estamos próximos a él también, a hacer un tope de control a Monterrey, con la misma finalidad de que haya un fogeo antes de los Juegos Nacionales, lo que era antes de la Olimpiada Nacional. Entonces, estamos con muchísimo trabajo, estamos reestructurando nuevamente el colegio estatal, que es a la parte muy fundamental de la asociación, los jueces. Toño, ya para prácticamente despedirnos, nada más que me digas cuál es la expectativa para Juegos Nacionales, por parte de Michoacán. Bueno, pues, consideramos que podemos traer de una a dos medallas. Ese es nuestro objetivo. Ahora la participación es muy poquita, pero es gente que ya tiene experiencia y esperamos que puedan avanzar en las diferentes contiendas y poder obtener, subirse al podio. Bueno, te agradecemos mucho, Toño. Pues, éxito en esta nueva encomienda que tienes y, por supuesto, a los deportistas michoacanos en el taekwondo, que siempre han estado presentes por ahí en los medalleros. Te agradezco mucho la invitación. Estamos aquí a la orden y tengan la certeza de que vienen muchas cosas muy buenas para Michoacán. Sabemos cómo hacerlo y esperemos que toda la gente resume al trabajo de Taekwondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo por ahí, Sergi. Hasta luego, Ismael. Antonio, muchas gracias por estar acá. Y Eduardo, nos vemos el día de mañana, ¿no? Sí. Primeramente, Dios, por aquí nos vemos el día de mañana en La Gambeta. Ismael, muchas gracias. A la gente de Controles. Antonio, muchas gracias. Y, por supuesto, a la gente de Controles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana aquí en La Gambeta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.